...operativos del Ministerio Público y Policía, se han realizado varias detenciones y decomisos de armas. Le escuchamos, Lenín, adelante. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ubicados en la UDEC número 3 de Comayagua. Importante dar a conocer resultados de operaciones que se han llevado a cabo en la zona central, en diferentes puntos de Comayagua. Comisario González, bríndenos más detalles, personas detenidas y decomisos. Buenos días, la Policía Nacional en conjunto con todas sus direcciones nacionales ha estado efectuando operaciones. Enmarcados en la operación Júpiter 2, teniendo como resultado la detención de 44 personas por suponer a responsables de la comisión de delitos y por tener órdenes de captura pendientes emitidas por los tribunales de la República. En las últimas horas, en esta última operación, se capturaron cuatro personas en este momento, los cuales están siendo puestos a las órdenes de las autoridades competentes para que se les siga el proceso penal correspondiente en base a la suposición del delito que están cometiendo. Ahora bien, estas personas, ¿podrían ser alguna banda que se dedica a delitos o alguna investigación que ustedes tengan en transcurso? Nosotros estamos trabajando en coordinación con todas las direcciones. La Dirección de Investigación Policial y la Dirección de Inteligencia Policial nos han proporcionado cierta información en colaboración con la ciudadanía, la cual nos habían relatado de la comisión de delitos por personas. En ciertos sectores, nosotros estamos dándole respuesta a estas denuncias y debido a esto, el día de hoy le estamos presentando a la población la captura de 44 personas por suponer las responsables de la comisión de delitos, el decomiso de cantidades importantes de supuesta marihuana, se han decomisado más de 30 libras de marihuana, armas de fuego, armas blancas y otro tipo de evidencias que se han puesto a las órdenes de las autoridades competentes. ¿Tenemos algunos nombres de personas detenidas hasta el momento? Sí, son 44 personas las que se han detenido durante la operación, es una gran cantidad de personas. En esta última operación fueron detenidas 4 personas en los municipios de San Luis, San Jerónimo, Esquías y en el municipio de Comayagua. ¿Serán trasladadas algunas personas a Iguatepec? Si a usted tengo entendido. También tuvimos capturas en estos momentos en lo que es el municipio de San José de Comayagua. Estas personas fueron capturadas con una cantidad importante de supuesta marihuana, asimismo armas de fuego. Estos por jurisdicción son trasladados hasta la ciudad de Iguatepec para que se les siga el proceso penal correspondiente. Muchísimas gracias, comisario González. Importante información preliminar que se brinde en este momento luego de operaciones que se llevan a cabo en la zona central de nuestro país con detenciones y decomisos que se dan a esta hora. Acompañeros, con ustedes. David Matutengamia me acompaña. Adelante. Acompañeros, con ustedes.